¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lira, y hoy os traigo un nuevo episodio de Paranormal Síndrome. Bueno, estamos con la muchacha esta, con Mikoto, y sinceramente no sé lo que tengo que hacer ahora, porque aquí el señor este me dice, la persona que esperas está afligida. ¡Pues vale! Muy bien me parece, seguramente algo sagrado. Escóndete aquí debajo. Pues eso. Si voy por aquí, vuelvo al principio. No sé dónde cuernos está mi poli, que me tiene que venir a rescatar. Porque dijo que vendría a rescatarme. Otra cosa es que venga. ¡Himuro-san! ¡Ah, vale! ¡Que le vuelves a llamar! ¡Menos mal, chica! ¡Venga, cógelo, Himuro! ¡Mikoto-kun! ¡Himuro-san! Estaba preocupado. Marqué de nuevo varias veces, pero no conseguía línea. Lo siento. No, yo debería ser quien se disculpe. Yo soy el que dijo que estaría allí. De verdad, lo siento. No, está bien. Por más que el coche va hacia delante, volvemos al mismo lugar. No tengo la menor duda de que esto es algo sobrenatural. O sea, que no pueden venir a rescatarme. Genial. ¡Ey! ¡Mikoto-chan! ¿Te encuentras bien? ¡Por favor, responde! ¿Kaga-san? Vaya nombrecito. ¡Ey! ¡Contrólate, Suyoshi! ¡Este no es momento para eso! Está bien, Mikoto-kun. Alguien que conozco y que está muy bien informado en este campo acaba de llegar a la estación de policía. Viene a investigar sobre el incidente paranormal de esta última noche. Ahora los planes han cambiado, pero llegó en el momento oportuno. Él va a hablar contigo ahora. ¿Hablar... conmigo? Le hablé sobre tu situación. Solo tienes que responder sus preguntas. ¿Ok? Él vendrá en este momento, ¿de acuerdo? Ah... Sí. Hola. ¿Tú eres Jimeno Mikoto-kun? Sí. Yo soy Kirisaki Shouta. Yo estoy a cargo del tema folclórico. Mucho gusto. Entonces, estás atrapada en una extraña situación justo ahora. Esto es realmente malo. Pero debemos hacer algo al respecto. Tengo varias preguntas para ti. Pero lo dejaremos para otra ocasión. Esperaré hasta que regreses a salvo. Sí. Me he enterado sobre esto de antemano por parte de Himuro. Así que te lo preguntaré directamente. ¿Sabes algo acerca del Kune-Kune? ¿Kune-Kune? 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 Lo mejor es pensar en él como un tipo de yokai. Por lo que he oído, quizá él es el responsable de este incidente paranormal. Llamado Kune-Kune, extensamente conocido en el 2003. Pero, Himuro, yo y otros especialistas en lo paranormal lo hemos conocido por mucho tiempo como ESO. En principio se creía ser una alucinación debido a causas naturales. Pero en realidad no era así. En 1978, en una aldea, alrededor de 20 personas desaparecieron en masa. Locura en masa. El pueblo había desaparecido por completo. Según los testigos, considerando lo que dijeron los que se habían vuelto locos, se puede suponer que se trataba de una cosa blanca con forma humanoide. Locura está persiguiendo. Esta es la información que tengo acerca del Kune-Kune. Esto sobre el Kune-Kune suena muy similar a lo que me han contado. Podría incluso decir que no se trata de ningún error. Solo hay una manera de lidiar con el Kune-Kune. No acercarse a él. No se te ocurra hacerlo. Porque antes de que te des cuenta, será demasiado tarde. Pero... no puedo salir de aquí. Acerca de eso, ahora estás atrapada en múltiples fenómenos paranormales. No, quizás es la cosa llamada Kune-Kune. Ah, Jimeno-Kun, ahora voy a pasar esto a Himuro. ¿Pero me venís a rescatar o no? Ya veo. ¿Estás bien? Himuro-san. Mikoto-kun, también hemos experimentado muchas dificultades. He estado cerca de la muerte varias veces. No eres la única que está experimentando algo tan terrible. Así que... no te preocupes por nada. ¡Sí! ¡Mal de muchos con suelo de tontos, tío! Desde aquí, nosotros tres buscaremos la manera de ir y ayudarte. Vamos a tratar de superar este fenómeno. Hasta entonces, solo no mueras. Qué bonito. Está bien. Eso es todo. Nos apresuraremos para llegar. Nos estamos dirigiendo ahí ahora mismo. Ok. No puedo morir aún. Sí, estaría bien no morir. La verdad es que estoy de acuerdo contigo, Mikoto. No quiero morir. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido la tele? Vale, que me den el susto ya. ¿Que me den el susto ya? Creo que alguien me quiere matar. ¿Hola? ¿Alguien? A ver, ¿qué me estás enseñando? ¿Víctimas de hoy? Itou Nami, de 17 años. No sé quién, de 36. Este de 32. El otro de 14. Uno de 55. ¡Tatá! Bueno, todos estos. Sí, muchos. Que sí, que te has llevado un montón de gente. Sí. ¿Vale? Uno de un año, tío. No tienes control, eh. Pues muy bien. Y todos estos son las víctimas de hoy, eh. Estás haciendo recuentos. Eso significa que te piras ya. Pobrecitos. Se los lleva. Da igual que tengan 90 años que uno. O que diez. Venga, que sí. Venga. Que se ha llevado a toda esta gente, ¿no? Es lo que yo entiendo. La pobre Mikoto esta. Qué desgracia ser sensible a lo paranormal, eh. ¡Anda! Que sí, que sí. Qué pesado. ¿Ya? Que sus almas descansen en paz. Qué bien, eh. Pues no los mates. Te jode. Muy bien. Y ya. Me da todo el mal rollo todo. Lo que pasa. Vale, se está haciendo de noche. Señor policía. Anda, míralo dónde está éste. Qué divertido, oiga. Puto cune cune. Cone cono. En serio. Me acuerdo de una canción de Paterson en Miku todo el rato. El supermercado. Que ahí había una cosa para tal, pero... Que no me fío. Ahí, por ahí está el parque. Voy a intentar llegar al templo, eh. Yo qué sé. En el templo algo habrá, digo yo. Métete ahí. Cucu. Adiós cune cune. Cune cune chan. Vale. Adiós. See you. Wuhu. Cucu. Oye, en serio, por favor. Quiero ya irme de aquí. Por favor. Señor policía chan. Pues voy a volver al señor del templo. Lo que, bueno, ahora no estaba. Otra vez. Tete, que cansi no eres, ¿no? Ay, que me pilla. Ah, me va odiando el culo. A ver si le puedo volver a despistar en el templo. No, ya no. Me pilla. Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilló. Maldito cune cune. Vale, ahora sabemos que no podemos... Que no podemos ir por el templo. Voy a ver si sigue estando el señor del templo. Sí. Oye, San. ¿Qué debo hacer a partir de ahora? El sol se pondrá pronto. Si eso sucede, los ojos de ese tipo serán engañados. Y tú deberás atraer a ese tipo hasta aquí. Eso es. Esa mujer. Debes detenerla. Con eso... ¿Se refiere a esa vieja señora con ropa de color rojo? Las impresiones perjudiciales de la gente son bastante terribles. Pero esa es su fuerza impulsora. La locura de esa mujer no es ordinaria. Debido a que ella mató a alguien en el pasado. ¿Esa vieja señora? El interior de la fábrica abandonada... ¿Todavía no has entrado? ¿Interior? ¿Cómo lo pensaba? ¿Realmente has lidiado bien con eso? Deberías ir a ver. El camino está abierto ahora. Entendido. Debes tener cuidado. Esa mujer... No sé qué será lo siguiente que hará. Si hay alguna emergencia, regresa al santuario. Buah tío, vale, pero... Vale, tengo que ir a la mina entonces. A ver, el cune cune que me deje en paz, porfis. Claro, yo no sé si sale aleatoriamente o me está esperando en ciertos sitios. Vale, por lo menos aquí no está. Por aquí se va la mina, creo. Aquí está. ¿O no? Al interior, pero... Ajaja, vale, aquí. ¡Uh, qué mal rollo todo! ¡Uh! ¡Ay, Dios! Tira pa'lante, machota. ¿Tú vas? Se siente como si de alguna manera... No debería estar en este lugar. No, ya. Muy lista eres tú. Un pozo... Una atmósfera inquietante está flotando alrededor. ¡Ay, qué viene! ¿Qué es esto? Se siente escalofriante. ¡Ay, Dios! Y... Hola, señora. ¡Oba, San! ¿Tú de nuevo? ¿Para qué hayas llegado a un lugar tan sombrío como este? ¿Tanto quieres jugar conmigo? El sol se pondrá pronto. Al permanecer aquí, el campo de visión empeorará y será peligroso. Es lo mismo, no importa dónde voy. Este es el lugar donde siento más calma. La verdadera identidad de ese monstruo. Todavía no te lo he dicho, ¿eh? ¿Quieres saberlo? El cunecune, ¿no? ¡Eso es una leyenda urbana! ¿No es eso? Como pensaba, no eres una chica muy brillante. ¿Tú has visto el pozo de por allá? Sí. ¿Has visto algo? Nada, porque es solo un viejo pozo, ¿no? Eso es ciertamente así. Pero verás, algo queda aún allí. ¿Algo queda? Huesos humanos. Te lo diré, ya que es la ocasión. Yo, en realidad, hace varias décadas maté a alguien. Además, era mi propio hijo. En ese tiempo, debido a la fatiga y el estrés, algo pasó con mi mente. Cuando finalmente me di cuenta, mis manos ya lo habían hecho. Ni aunque tuve la fuerza de voluntad para llevar al niño al hospital. Solo abracé a mi hijo y vine hasta aquí. Y luego, ¿qué fue lo que hizo? Tiré al niño en el pozo, confiando en mi mismo impulso. La policía. ¿Esto no se lo dijo a la policía? Primero pensé que me iban a atrapar eventualmente. Y sin nada que me ayudara. Pero a medida que pasaba el tiempo, no pasó nada. La policía creía que se trataba de un secuestro. Jamás sospecharon de mí. Pero mi marido lentamente se dio cuenta. Después de ese incidente, todo cambió y no pasó mucho tiempo para que me dejara. Al final yo, no volví con mi familia después de separarme de él y decidí quedarme en esta ciudad. Estaba preocupada por eso. A veces, iba al pozo. Y me daba la sensación de que alguien me llamaba. Y luego, mientras miraba hacia abajo, algo me miraba. Un individuo. Blanco. ¿Es eso? ¿El Cunecune? El Cunecune no es más que una leyenda urbana. Eso. Es un mero espíritu vengativo. A pesar de que siempre me ha mirado solo a mí, hoy se ha salido de ese viejo pozo. ¿Tú lo sacaste de allí? ¿Eh? ¿Sacaste esa cosa del pozo? Obasan. Si es así, entonces todo tiene sentido. Además de por qué solo tú quedas en esta ciudad. ¿Y por qué estoy siendo atacada por ese monstruo? No se me acerque. ¿Por qué huyes? Como pensaba. Es porque tienes conciencia culpable. Usted se ha vuelto loca. Solo espera. Voy a hacer que escupas todo. Adiós. Señorona. ¡Ay, la loca coño esta! ¡Adiós! ¿Se ocurre alguna...? ¿Qué haces? Lo has aceptado ahora, ¿verdad? Escuche. ¡Escúcheme! ¿Qué vas a decir ahora? Tú no tienes nada que decir. Ahí viene. Muy bien. Adiós, señora. ¡Corre! Mikoto-kun. Ah, vale. Que me está persiguiendo y tal. ¿Qué haces, loca? ¡Ah, mierda! ¡Qué gilipollas soy! Perdón. Perdón. Continuar, sí, por favor. ¡Ay! No me haces repetir todo. Gracias. Vale, espérate. ¿Que me vuelve a preguntar todo esto? Vale, vale, vale. No pasa nada. Menos mal. Porque no me hace repetir todo esto. Venga, no te me acerques. Venga, que sí. Venga. Juju, te quedaste apretado en las tumbas. ¡Ah, tonta! Aquí viene el cune cune ahora. Vale, ahora esto lo pasamos rápido, ¿eh? No voy a volver a leerlo despacio. Mola un montón porque es que sale el bicho este que da risa. Vale, perdón. ¡Corre, niña! Tira para el templo, anda. Que el viejo dijo que si pasaba algo que volviera allí. ¡Ay, la poli! Venga, vamos al templo. Por favor, que sirva. Vale, parece que sí que sirve. Claro, 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 sí, muy bien. ¡Ay! Ajá. Recemos con el anciano del templo. ¿Holís? Lo primero guárdame, hija mía. ¡Ollísan! Se dice que ella mató a un niño en el pasado. La antigua costumbre de que los padres mataran niños ha dejado una profunda huella. ¡Joder, vaya costumbres que tenemos por aquí, por estos pueblos! Aún los niños que nacieron con algún tipo de anormalidad, incluso ellos no eran excepciones. Aún si de niños lograban evitar el ser asesinados y trataban de llevar una vida larga, solo les aguardaba un cruel destino. En las aldeas agrícolas del pasado no era inusual usar a este tipo de personas y colgarlos como espantapájaros para el campo. En serio, estáis un poco colgados, ¿eh? Aquellos que se resistieron a ser colgados como un espantapájaro son los que el público llamaba como... Kune Kune. La verdadera identidad del espíritu vengatín. Esos pensamientos persistentes de una persona despiedada se transforman en un yokai. ¡Ollísan! Entonces esa señora es... Lo que ella dice no es necesariamente incorrecto. Verás, en este evento paranormal, La voluntad y el concepto de los dioses se han enredado y por eso se volvió complicado. Parece que la persona que esperabas ha llegado. ¿Eh? ¡Ey! ¡Mikoto-chan! ¿Dónde estabas? ¿Kagasan? ¡Ey! ¿Está ella en ese santuario? ¡Es Mikoto-kun! ¡La he encontrado! ¡Himuro-san! Es hora de darte las gracias. El hecho de que no pude alejarlo de aquí fue gracias a tu buen trabajo. Ahora solo necesitas terminarlo con tu propio poder. Yo ahora estoy cansado. ¡Ollísan! ¡Mikoto-kun! ¿Estás bien? ¡Himuro-san! ¡Qué bueno que te encuentras bien! Estaba bastante preocupado. Sí. Gracias. Estoy bien ahora. Mi coche se detuvo en la entrada del santuario. Volvamos juntos a la estación de policía. Quiero saber qué sucedió. Bien. ¿Qué sucede? ¿No vienes? ¡Ah! ¡Voy! Ya no hay nadie, lo sabía. Bueno, pues hemos superado lo del cune-cune. Está bien. Capítulo 2. Fin. Vale, hemos terminado el capítulo 2. ¿Me pedirá guardar? Sí. Bueno, chicos, pues vamos a dejarlo por aquí. Y el próximo día continuamos con lo siguiente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! A mí tampoco se me cierra el chat. Mierda, viene el calvo a mi clase. Como me pille, me cagaré en Dios. Yo estoy con las soplapollas de la Lidia. No me preocupas, o no me extraña. Vale, 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 vale. Eh, tío, he escuchado un golpazo. ¿Qué ha pasado?